Ya estamos viendo ahora sí un retroceso más fuerte en el mercado, en la bolsa. Apple está cayendo también con mayor fuerza. Significa entonces que ya este es el punto que los osos venían diciendo en donde tenemos la caída nuevamente hacia el mercado bajista. Volvemos a los fondos, un retroceso de más de un 20%. Vamos a ver eso en el video de hoy también. Bitcoin, cripto, que es lo que estoy planeando y que espero para los siguientes días. Iniciemos un dato bien importante, es VIX. Y VIX debajo de 20 significa miedo afuera de la bolsa. Claro, es muy diferente también estar en 13 a estar en 17 en lo que estamos ahora. Porque esto sí, de cierta manera, nos va indicando que vuelve poco a poco una tendencia hacia los 20. Algo que habíamos mencionado muy importante es que teníamos una tendencia al SISTA en VIX desde el 2017. Significa que conforme avanzaba el tiempo cada vez, la probabilidad era mayor de tener un pico. Tuvimos un pico enorme, claramente en pandemia. Y los picos de este tipo que vemos en VIX usualmente es recesión, una caída en la bolsa fuerte. Aquí fue la del 2008. Si vamos a ver la del 2001, también en esta etapa tuvimos picos acá. Simplemente no se ven los datos aquí en la gráfica, pero también tuvimos picos similares a estos. Y como ven, VIX tiene sus etapas arriba, abajo. Cuando estamos abajo, como en donde estamos, la bolsa sube. Claro que cuando suben las velas en VIX, la bolsa cae. Y es exactamente lo que vimos el día de ayer viernes. Ahora que cerró la bolsa esta semana, quiero ver las velas semanales y comentarles qué es lo que más probablemente va a suceder. Como VIX se levantó y si tenemos un mínimo mayor, esto sí manda unas señales diferentes. Todavía por el momento no ha cambiado la tendencia. Esto puede ser un rango únicamente. Inclusive, puesto que rompimos esta línea de tendencia. De hecho, si lo vemos en velas semanales es mejor. Estamos claramente afuera de la línea de tendencia. Entonces es más probable, en mi opinión, utilizar ahora este extremo como lo que sería una validación por afuera. Claro que esto puede ser un fake out y volver a entrar, pero usualmente un fake out de este tipo no pasa tanto tiempo afuera de este análisis técnico, de esta línea de tendencia. Tendríamos que ver, pero las probabilidades considero que son mayores a únicamente utilizar esto como un testeo, validarlo y continuar a la baja. Y eso significaría entonces que todo lo que estamos viendo en la bolsa, que si vemos una vela fuerte semanal a la baja, pero hay que tener también perspectiva. Y si vemos esto con perspectiva, claramente es una tendencia alcista. Esta vela roja es bastante fuerte, pero significa que cambia la tendencia. No, no significa que cambia nada aún. De hecho, ahora si venimos a verlo en velas diarias, tenemos un gap a la baja y un gap al alza. Esto significa que si es un poco más complicado definir un rumbo a corto plazo, porque así como es muy probable llegar acá, creo que también es muy probable rellenar este gap de arriba antes de continuar el retroceso. Como ven, tenemos gaps también muy abajo y creo que si tenemos una caída más adelante, si se cumple lo que sería una recesión más adelante y no importa si la recesión es a final de este año o siguiente año al principio, eventualmente las caídas llegan. Claro que son excelentes oportunidades y podemos tener hasta caídas similares a la pandemia. Lo que hay que recordar es que esas caídas cuando lleguen son puntos de compra increíbles y puede rellenarse estos gaps muchísimo más adelante. De hecho, creo que muchos bajistas este año han estado adelantándose a todas las malas noticias que aún no llegan y por eso la bolsa puede subir y subir y subir. Y creo que es muy probable que este año tengamos nuevos máximos en el S&P 500 y en Nasdaq. No lo considero para Bitcoin aún, pero creo que es muy probable para este año y ya lo habíamos visto en estadísticas que cuando la bolsa inicia en verde el año y la primera semana es en verde y el primer mes es en verde, el año termina en verde. Y usualmente después de los primeros seis meses tenemos un 20% más de crecimiento y después de los primeros seis meses que ya concluyeron de este año, un 20% más significaría que estaríamos pasando los extremos anteriores. Simplemente es estadística que suele pasar. Entonces no se repite exactamente igual, pero suele rimar por lo que considero esto únicamente un retroceso para la bolsa. Sí, estamos llegando a un soporte importante que es este gap que tenemos en los 4.43 en SPY y claramente no significa que uno tiene que adelantarse e inmediatamente comprar estos puntos. Yo personalmente, como he mencionado acá y obviamente dentro de mi academia, lo que estoy comprando y vendiendo ahí me lo menciono siempre. No estoy comprando más acciones porque ya la bolsa la considero que está en puntos en donde más bien es dejar correr y si se desea tomar ciertas ganancias. Pero hay personas que aún quieren aprovechar esta tendencia y qué mejor punto es cuando llegamos a soportes. Estos claramente son mejores puntos de compra. Yo personalmente estoy buscando oportunidades ahora en cripto, que es lo que está más subvaluado que la bolsa. Pero si uno lo que anda buscando son oportunidades en acciones o en estos ETFs como el SP500, obviamente una oportunidad de inversión a largo plazo son retrocesos como los que estamos teniendo. Considero que ahora vamos en camino a los 4.42. Puede ser que este gap se rellene o puede ser que únicamente se utilice como soporte el extremo del gap y continúe. Esto es una posibilidad. Entonces hay que estar atento a eso. También la posibilidad de rellenar el gap de arriba y después bajar nuevamente cuando tenemos un gap abajo, uno arriba y ya rompimos soporte y estamos justo en la mitad del camino. Ambas cosas pueden pasar simplemente tener eso claro. En el caso de Nasdaq volvimos un soporte importante y nuevamente también muchos bajistas van a estar diciendo esto es el inicio de la caída. Pero puedan tener razón o no, lo que importa es acción del precio y el precio y análisis técnico no nos han dicho eso todavía. Es mejor esperar a un breakout claro de la línea de tendencia y si se desea vender después de eso tomar ganancias, ahí sí estar haciéndolo cuando ya tenemos un cambio de tendencia. Por el momento no hemos tenido ese cambio de tendencia, más bien estos soportes son puntos de compra válidos. Cuando el precio llegue y se detenga claramente en estos puntos puede generar un WIC que inmediatamente puede ser comprado y levante otra vez el precio. Esos son, eso es acción del precio positiva para demostrarnos que llegaron alcistas a defender este soporte y también probablemente en Nasdaq. Eso sí, Nasdaq lo veo aún más alcista todavía. Nasdaq es algo que tenía que retroceder más que el S&P 500 porque acciones dentro como Apple están en máximos, ahora ya está retrocediendo Apple. Nvidia está en máximos también, ya Meta se acerca a los máximos también. Entonces es muy probable, era muy probable que Nasdaq retrocediera más y eso ha venido haciendo. Pero no lo está haciendo de manera que podamos considerar que es una caída inmediata. De hecho, podríamos considerar esto una bandera alcista clara, así técnica de libro, puesto que venimos de un impulso fuerte al alza y ahora estamos retrocediendo en un canal que tiende a la baja. Esto es una bandera alcista que usualmente se resuelve al alza cuando rompa el canal. No sabemos cuándo va a romper el canal, pero cuando lo rompe es más probable un breakout al alza y estos son puntos de entrada válidos también. Ahora, se pueden comprar los fondos del canal también o se puede comprar el breakout, todo dependiendo del estilo de trading que uno quiera hacer, que también conoce cada trade, pero ambos son trades válidos. Así que ahora que el VIX se está levantando, creo que vamos a llegar a estos puntos y ahí vamos a encontrar resistencia para el VIX y vamos a encontrar soporte para el S&P 500 y Nasdaq. Nuevamente, todo esto se puede invalidar si realmente rompemos los soportes. Por eso digo, es importante ver cada vela. Ahora, estos escenarios se plantean y uno puede hacer trading basado en ellos, o sea, continuar en corto al soporte y el soporte para ir el largo, pero hay que ver cada vela. Y como saben, estos videos no son en vivo, son los que subo aquí al canal, adentro de la academia, explico claramente cómo se analiza cada vela, acción del precio y cómo se crea la estrategia. Pero es importante ver la vela en sí, cómo cierra. Y esta vela semanal, en el caso de la bolsa, sí cerró de manera bajista, claramente. Sí tiene fuerza, es un engulfing candle que consumió dos velas alcistas. Esto usualmente son las velas, es más bajista esta vela que estas otras dos rojas anteriores, pero como ven también tenemos velas alcistas fuertes. Entonces, hasta ahora estamos viendo la volatilidad regresar al mercado, pero no ha roto la tendencia. Y hasta que la tendencia no cambie, uno no debería cambiar la mentalidad tampoco. Apple fue el que se trajo abajo del S&P 500 principalmente. Algo que trató de, algo que sí balanceó a esto fue Amazon. Amazon sí creció bastante, tuvo reportes de ganancias muy positivos. En el caso de Apple, inicia un retroceso importante. Y creo que Apple sí le queda más campo de caída. Esta vela es muy bajista, como han consumido bastantes velas alcistas. Sí regresó al extremo anterior, eso es positivo, es un soporte importante. Pero como cerró esta vela, dejó básicamente un impulso increíble bajista que simplemente cerró porque el día acabó y la semana, esta vela semanal acabó. Pero claramente no demostró nada de compradores esta vela. O sea, si hubiera un alcista sacado, ninguno llegó a defender ese punto. Esto se ve bastante bajista, por lo que considero que Apple sí podría retroceder aún más. Y merecido, porque ha crecido mucho también. Entonces, si alguien está buscando puntos para Apple de compra, puede tener paciencia que más adelante parece que se van a tener mejores puntos de compra. Y claramente muchas personas están aprovechando para ir en corto en Apple en estos puntos también. Pero como menciono, ahora no estamos en la etapa que estábamos el año pasado, que era un mercado bajista en donde todo caía. Estamos viendo diferentes sectores y eso es bueno. De hecho, un sector que estoy esperando que se levante es e-commerce y Amazon es líder de ese sector. Ahora Amazon está rompiendo también resistencias importantes. Claramente está por afuera la línea de tendencia del mercado bajista principal que tuvo Amazon. Entonces, puede ser que este es el sector que ahora le va a tocar levantarse. Amazon siendo el que está liderando esto. Y el S&P 500 se beneficia nuevamente. Es un compilado de muchas compañías, muchas acciones. El que Apple caiga mientras se levantan otros sectores significa también que el S&P 500 puede también seguir subiendo. En el caso de Bitcoin, en los últimos videos ustedes saben que a corto plazo me mantengo bajista. A corto plazo y eso es un retroceso lo que estamos teniendo, que puede durar, como ven, duran varias velas semanales. También podemos tener retrocesos rápidos, que eso es lo que estoy esperando. Estoy esperando el retroceso un week de este estilo, probablemente más adelante, las siguientes semanas. Que considero que va a llegar a la línea promedio de 200 periodos que ven acá, que serían los 27 mil dólares para Bitcoin. Si lo vemos en velas semanales, también podemos considerar que se encuentra aquí en los 27 de este soporte. Y la línea promedio de 200 periodos también. Así que mantengo una posición corta en Bitcoin todavía y que estaría cerrando en estos puntos, dependiendo de lo que haga siendo el precio. Para convertirla en un largo nuevamente, dependiendo de lo que hagan las velas acá. Aún así, mantengo la mayoría de Bitcoin en largo, porque claramente a largo plazo me considero alcista en Bitcoin. Simplemente es a corto plazo. Y lo que sí también me considero alcista es en la dominancia de Bitcoin, que tiene una tendencia clara alcista. Y creo que vamos a llegar a un 58% al menos en dominancia para Bitcoin. Lo que significa que Bitcoin le sigue ganando a altcoins y lo va a seguir haciendo en promedio a la mayoría de altcoins por los siguientes meses. Y después sí, claramente en estos puntos más arriba es donde valdrá aún más la pena y voy a mover Bitcoin a altcoins, porque ya estaríamos encontrando muchas altcoins subvaluadas. Y así es como se han visto en tendencia bajista, como podemos ver a Ethereum. Simplemente ha sido aburrido. Eso sí, esto ha requerido paciencia, pero la paciencia paga en estos casos más cuando sabemos que es el otro año cuando más probablemente inicia el mercado alcista para Bitcoin y para criptomonedas. Y estos sectores se van moviendo así como acabamos de ver los sectores en acciones. Los sectores en cripto inician con Bitcoin y después se van moviendo al top 10 y después al top 50 y al top 1000. Y no necesariamente uno tiene que hacerlo así. En mi caso no me gusta estar buscando más del top 100 y menos en este mercado alcista. Cada mercado alcista trato de reducir un poco más el riesgo. Ya no es necesario arriesgar todo el capital, pero igual entendiendo esos sectores uno puede irse moviendo poco a poco con porcentajes a altcoins de mayor riesgo. Pero aún no es ese momento. La dominancia de Bitcoin sigue con tendencia al cista y hasta que eso no cambie, altcoins siguen siendo de peligro. Y en noticias o reportes importantes que tuvimos esta semana, el día de ayer fue el dato de desempleo. Que de hecho habíamos mencionado que si era mayor a 3.6 era una señal de que la recesión se avecina, pero fue menor que eso. Entonces es una señal de que la recesión no probablemente está cerca y tal vez no sea este año y tal vez sea el inicio del otro. Pero bueno, estamos en agosto. Estos datos son para el mes de julio, lo que podemos considerar siempre es un mes atrasado. Y cada mes queremos ir viendo qué es lo que nos van mostrando los datos y nos van demostrando que la economía se ve fuerte aún para la bolsa. Para cripto es distinto. Hay que entender que cripto tiene sus ciclos principalmente por Bitcoin Halving, también por la liquidez global. Y la liquidez está siendo succionada por los bancos centrales en el mundo. Es muy interesante ver cómo siempre esto se combina. Lo fundamental de Bitcoin, en este caso el Halving, también se va a estar combinando muy bien con lo fundamental de la reducción de las tasas de interés a nivel macro. Que esto nuevamente mete liquidez en la economía, activa la máquina de imprimir dinero y también se combina con el análisis técnico. Que es donde empezamos a ver razones del por qué ya no estamos simplemente en una lateralización, que es lo que considero. Esto claramente es una tendencia alcista, pero últimamente estamos en un rango entre los 25 y los 31. Así que creo que después del Bitcoin Halving es donde claramente, como ven, tengo una proyección para Bitcoin. Veamos si se cumple. Considero que esto es lo que estaríamos esperando para Bitcoin. Y extremos en techos serían estos de acá, que igual están marcados por los soportes del ciclo anterior. Y para la otra semana, en cuanto a reportes, lo más importante vendría siendo CPI. Ok, inflación. ¿Cómo estuvo la inflación para el mes de julio? Esto se espera un 0.2, lo cual está bien, y se espera un 3.3 año tras año, lo cual es más que el anterior. Y esto es debido a que ya los últimos 12 meses ya no fue la comparación que tuvimos en el 2022 para el mes de julio. Esto es distinto porque ya ha venido reduciéndose. Ahora es más difícil traerse la inflación abajo en año tras año en estos datos, porque ya el punto de comparación no es tan alto a como se tenía en el 2022 la inflación. Por lo que pueden esperar que ahora en adelante llegar al 2% va a ser más lento. Pero este dato es importante claramente con Employment Claims también. Esto es acerca de la recesión, o sea, el desempleo en sí, avisando que tan cerca estamos de una recesión técnica con alto desempleo. Y datos de inflación, obviamente, porque esto es lo que nos avisa si el Banco Central va a seguir subiendo tasas de interés o no, van a aflojar, etc. Y eso es lo que vimos, cómo cerró las velas esta semana, velas semanales tanto para Bitcoin y como para la bolsa. ¿Qué esperar? Nuevamente es importante ver acción del precio para conocer realmente cuál es el escenario más posible, tanto para la bolsa como para Bitcoin. Bueno, cada vela es lo que nos va diciendo la probabilidad siguiente en lo que se trata trading claramente. Déjenme comentarios, likes abajo, siempre bienvenidos. Les dejo otro video que les pueda interesar. Pueden aprender conmigo trading paso a paso, concesiones en vivo y todo esto en ProPlantrading.com. Y nos veremos en el siguiente video. Chao. Chao.